Bienvenidos mis amigos del equipo Perro Zorro al Balneario Ramillacu, Barrio Montecriste, Barroquia Quimbilla. Nuestra ruta inicia en la ciudad de Loja, en el sector terminal terrestre tomaremos la cooperativa Vino Yacu que por un dólar diez nos llevará hasta Montecriste en Quimbilla. Existen varios turnos que van a Trajimbilla, sin embargo nosotros lo perdimos, así que tomamos uno que iba destino a San Lucas y nos ha dejado aquí en Solamar. Bueno y como siempre conseguimos personas que nos dan guía, entonces en esta ocasión tanto el conductor del bus como personas del lugar nos han dicho que tenemos que llegar a Montecristo que queda a cuatro kilómetros desde esta intersección. Entonces para allá vamos, esperamos llegar en unos pocos minutos. Hemos caminado dos kilómetros y tal como nos lo prometió nuestro amigo que encontramos a la entrada, pues ya hemos llegado al barrio Montecristi. Vamos a ver en cuánto tiempo llegamos a la cascada desde aquí. Y luego de caminar desde Solamar, exactamente 2.79 kilómetros, llegamos al balneario Ramillacu. La verdad está bien bonito, primero porque está en la carretera, o sea, si quieres venir en tu carro, pues chéverazo. En segundo lugar porque hay una estación para esperar el bus, hay servicio higiénico, hay señalización. O sea, es una ruta que está abierta para todos en este lugar tan genial. Cuando llegamos a la entrada, nuestros amigos nos estaban comentando que esta quebrada baja directamente desde el cerro sin ninguna contaminación. Es decir, decía, se pueden bañar ahí, de paso que renovan las energías. ¡Gracias! Uno de los proyectos que tenemos como Grupo Perro Zorro es venir próximamente a acampar en este lugar porque está genial. Tiene área de camping, tiene área de parrilla y tiene esta agua que es muy limpia. Entonces, si te quieres unir a este proyecto, pues cuéntanos. Y ya se ha vuelto nuestro oficiente cotidiano Altitudes. En esta ocasión con un producto de altísima calidad, los tradicionales bizcochuelos. ¡Miren esa belleza! Les quiero comentar algo más. Alrededor de la cascada es propiedad privada. Lo aprendimos hoy día. Ya nos conocen que somos un poco imprudentes. Pero nuestro amigo Ramiro nos supo contar que solo esta parte donde está la cascada es pública. El resto son propiedades privadas que de hecho las personas utilizan para sus cultivos. Entonces, si quieres pasar, pues tienes que encontrar al dueño y pedirle permiso. Vemos que este sector es muy bonito. De hecho, a lo lejos se divisan unas cascadas bellísimas. Pero, como te digo, es propiedad privada. No tengas la imprudencia de entrar sin permiso. Bueno, últimamente, Leo, está muy de moda que la gente está hablando acerca de que quieren declarar pueblos mágicos aquí en Loja. Bueno, lo cual es chévere, ¿no? Pero, ¿qué piensan ustedes? Yo creo que sí es súper bonito. Pero que la gente se inspire, se motive y salga, ¿no? Solo quedarse en la palabra y... Nada, no salir nada de su comodidad. Por ejemplo, esta cascada está súper chévere, pero mucha gente no la conoce. O sea, ¿de qué sirve que la declaren mágica si nadie va a venir? Claro. Y este es un lugar que les recomendamos. Está cerca, tal vez una media hora desde Sausas Norte de Loja. Y es recomendada. Anímense, gente. Es cosas increíbles que hay tan cerca y a un precio muy económico encima. Sí, pues, como decíamos, esto es lo que es pueblear. El bus nos cobró 80 centavos hasta Solamar y desde ahí caminamos una media hora, ¿no? 40 minutos. 40 minutos, pero a paso perezoso, suadito, como para no acalambrarnos. Y no hay donde perder si estamos aquí. Para los que tienen carro, pues, mucho mejor. Y los ciclistas también, pues, recomendado para que se vayan a dar un baño y se regresen. Bueno, hoy sí tenemos que hacer el reclamo formal a San Pedro. Nos ha fallado en esta salida y ha abierto la llave, pues. Pero hemos llegado a Montecristi y la gente, como siempre, muy amable, nos comenta que el agua de la quebrada Ramosyacu, en la cual estuvimos, dice que tiene unas propiedades medicinales muy buenas para el sistema nervioso. Incluso nos cuenta de alguna persona que padecía de sarpullidos y se ha curado bañándose en sus aguas. Pues, estaban bien heladas, amigos, pero igual nosotros les contamos esto. Bueno, y con esta vista tan relajante de este sendero cubierto de eucaliptos, pues, damos fin al video de esta semana. Si quieren apoyarnos, pues, déjenos su like, compartan y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Gracias, amigos. ¡Nos vemos!